Es la vieja cultura ruta Que el duende tocó Y un pueblo nació Echale y llego a la hoguera que la noche va a terminar Y amanecer por la guarraval Se ha levantado el papá La pesar de la noche de ayer Y que la edad no perdona Ya sabes My friend a la tarde porque excitamos el chesón No diablo más que por diablo santo Por eso Pa' mantener la familia bien Hay que saber cuándo sé quién O la noche al fuego A bailar pero de día Al fallo sé Hay que vender veneno blanco A sesenta y trago Y luego a la raba Le mando un hermano Aunque no haya nadie de ti sobrado de dinero En toda casa estará lleno el frutero Fruto de la fruta del trabajo del chistero Que sabe por la de mañana y ha puesto su sombrero Y algún con otro pide el papá con su cochero Y es que hay pocos colores Ni son los chatarreros Pero ricos y poblados de gente Sonrisas y juegos Quizás no es sano Ni es legal Quizás pa' alguno sea el peor criminal Habla robado Pincho tendrá Pero la cosa en su poblado no va tan mal Respeto se le debe al papá Él es aquí quien te da Lo que tienes Si vas a temer de tus acciones Depende de lo que te es ruina y pena Es lo que le di la mano Él siquiera levantó la mano a su mujer Quizás no es sano Ni es legal Quizás pa' alguno sea el peor criminal Habla robado Pincho tendrá Pero la cosa en su poblado no va tan mal Quizás no es sano Ni es legal Quizás pa' alguno sea el peor criminal Habla robado Pincho tendrá Pero la cosa en su poblado no va tan mal Se le debe llegar y al carabal La niña ya está a bailar Guitarra tocar Guitarra fallar Apartaos de la ciudad El humo empieza a brotar Holgorio otra noche más Un corro en la hoguera y hoy todo será ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!